Bienvenidos a la décima edición de Noticiero Lento Informativo. Es un gusto informarles sobre los acontecimientos registrados en el departamento de Suchi Tepe. Damos inicio. El presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de Aldea San Rafael Tierras del Pueblo se refiere sobre la aprobación de la construcción del puente vehicular en la aldea que tiene un costo de 2 millones 910 mil quetzales. Esperemos en Dios de que todo esto se haga lo más pronto que se desea, porque ya vemos que vienen los inviernos y las lluvias se elevan en los ríos, como muchos nos hemos dado cuenta. Y todo esto es un riesgo para nuestra comunidad quedarnos incomunicados nuevamente. Pues según las informaciones de CODEDE, que ya el dinero tenemos ahí 9 millones y fracción, que se hablaron para tres proyectos, uno para el casco urbano, también el otro para Colonia San Andrés, si no estoy mal, y también para el puente de Cantón Chitá, porque la verdad nosotros solo pasamos, pero el puente está ubicado en lo que es el área de Cantón Chitá. Porque alrededor de todo, pues la aldea, tierra del pueblo, que en su mayoría, ¿verdad?, de habitantes, como también Finca Pachonté, Cantón Granada y Cantón Florencia, que somos los que más hemos estado perjudicados respecto a este puente, ¿verdad? Requerimos de que este puente se haga lo más pronto, ya que la comunidad, pues lo intentamos, la verdad, lo intentamos. La Policía Municipal de Tránsito de Mazatenango informa sobre agentes que han abandonado dicha entidad municipal por diversos motivos. Aunque hemos tenido la problemática de ciertas bajas sensibles, hasta el momento han sido un total de cinco elementos, los cuales ya dejaron de estar en las filas de la PMT, obviamente, pues se nos afecta un poco porque se nos reduce la cantidad de elementos con los cuales nosotros contamos para poder trabajar, ¿verdad? Hasta el momento nosotros contamos con un total de 38 agentes, pero ahí estamos hablando de que ahí se incluyen la área administrativa, los directores, oficiales, suboficiales, secretarios, nosotros estamos hablando de que al final, pues, realmente operativo podría ser entre 34, 35, ¿verdad? Pero, sí, realmente nos hace falta elementos, considerando, pues, va de que se nos han ido algunos de baja, otros que han renunciado, otros que se han ido a otra dependencia y hasta el momento no nos han confirmado realmente el número de los agentes que van a contratar. Y en este aspecto, pues, estamos a la espera de la cantidad de los elementos los cuales nos van a contratar, ¿verdad?, para que formen parte de la PMT, ¿verdad? Esta semana, docentes que imparten el curso de seminario en diferentes establecimientos educativos de Xuchitepeque recibieron una capacitación sobre diferentes temas referidos a la materia y sobre la prevención de la violencia en contextos escolares. En el grupo de privados por cooperativa y municipal, pues, el tema es bien amplio, es prevención de violencia en contextos escolares, de hecho, está acá la unidad de prevención contra la violencia, pues, dado un sinfín de temas o contenidos que se pueden abordar desde con los estudiantes graduandos para trabajarlos en sus contextos escolares, ellos podrán elegir al nivel preprimario, primario o media en sus dos ciclos, ¿verdad?, para ir a trabajar el proyecto de investigación en acción. Ahora bien, en el sector oficial, el programa de mejoramiento de los aprendizajes, pues, está compuesto en tres componentes, el primero, pues, es todo un proceso de investigación con los estudiantes, el segundo es el proceso de tutorías virtuales, los chicos graduandos del sector oficial, pues, se reciben una tutoría virtual, al finalizar este proceso, pues, reciben un diploma que les acredita haber finalizado la etapa dos, y luego pasan a la etapa tres, que ya serían las tutorías presenciales, únicamente asisten los mayores de edad, porque hay un proceso, ¿verdad?, de entregar unos documentos, por ejemplo, el RENAS de los mayores de edad, y eso no lo tienen los menores de edad, ¿verdad?, entonces, solo van a hacer las tutorías presenciales, los mayores de edad, y los menores de edad se quedan trabajando material didáctico que luego ellos entregan a los centros educativos de la primaria, ¿verdad?, entonces, es un proceso totalmente distinto del sector oficial con el sector privado, también para que la comunidad educativa tenga ese conocimiento, porque pueda que tengan estudiantes en el sector oficial y hijos en el sector privado y no están manejando el mismo tema, claro, así es, entonces, tenemos dos temas distintos para estos sectores. Ya finalizamos la primera etapa, que es el proyecto de vida, con estos temas y esta orientación estamos iniciando el proyecto de nación, ¿verdad?, que es un proceso totalmente distinto, pero nos lleva a un proceso de investigación, como lo estamos haciendo ahorita, y luego esto, luego el proceso de nación, al finalizar esta etapa, pues pasamos a la etapa de investigación acción, ya en los contextos escolares, que los estudiantes van a elegir en su momento. Queremos extenderle una invitación para que puedan seguir nuestras transmisiones a través de nuestra página oficial Prensa Popular, donde estaremos compartiendo nuestro programa Semana Santa con fervor. Estaremos dándole seguimiento a cada uno de los cortejos procesionales durante la Semana Santa, que no se lo pierda. Vamos a un porte comercial y continuamos con más. Americana 2000 ya está en Mazate, en Avenida La Libertad, frente al mercado de Mazate. Aprovechan más promociones en nuestras redes sociales, como Americana 2000. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ustedes saben claramente de que hemos venido manejando desde inicio del ciclo escolar el desarrollo de los diferentes programas de apoyo, ¿verdad? Esos son temas para nosotros bien importantes para nuestros niños y niñas, para los jóvenes y señoritas. En el desarrollo de esta asamblea nos encontramos con casos que llora sangre realmente. En nuestra asamblea se presentó públicamente la necesidad que existe sobre la fractura de uno de nuestros estudiantes del municipio de San Antonio Xuchitepeque. El niño está internado en el hospital y que tristemente los padres de familia tienen que costear los más de 5 mil quetzales que son necesarios para la operación de este estudiante. Menciono esta parte porque fueron uno de los temas a la hora del interés de nuestras compañeras maestras. El seguro médico escolar en su momento, en su periodo, si no estaba al 100, pero sí los padres de familia recibían el aporte que era necesario y como correspondía. Tema de esa naturaleza, estuvimos tratando a la mañana de hoy como sindicato. También abordamos otros procesos como por ejemplo información general sobre procesos de convocatoria que podrán generarse en un futuro, ¿verdad? Que ese es un tema de discusión que hay con la base porque también es necesario que nuevos docentes sean trasladados al regrón presupuestario 011. La Dirección Departamental de Educación de Xuchitepeque advierte que no está permitido dar dinero para el curso de seminario en los diferentes establecimientos del sector público y privado. En años anteriores, pues el mismo tema de seminario como que dirigía, ¿verdad?, a los chicos a que si estábamos hablando de medio ambiente, de limpieza en el salón de clases, no hay bote de basura y era poner bote de basura y esa era la acción, pues esa era la idea que se tenía. Entonces yo le digo, en este tema de prevención de violencia en contextos escolares, no vamos a ir a dejar una silla, no vamos a ir a dejar un bote de para la basura, no vamos a componer eso, no vamos a arreglar, no, o sea, no vamos a hacer. Entonces, ubiquémonos que es prevenir violencia, ¿en dónde? En los centros educativos, dice, es en todos los sectores. Entonces, ¿cómo evitar? Desde ya el Acuerdo Ministerial 2-2024 nos lo indica, nos dice que hay un artículo donde queda prohibido, pues, estar solicitando cuotas o aportes económicos a los parios estudiantes y a otras personas, cuando el tema de seminario no nos lo pide, o sea, el tema de seminario es de orientación, de información, de hacer publicidad, cierto listado, lineamientos de cómo prevenir o ciertas acciones, de cómo prevenir la violencia en los centros educativos, ¿verdad? Y de hecho, la orientación también está dirigida, ya se les compartió a los docentes y se les dice que los patojos pueden hacer la acción en el mismo centro educativo, porque el Acuerdo Ministerial lo deja libre, ¿ya? Entonces, no hay necesidad de viajar a otros municipios, a otras localidades, cuando realmente el contexto escalar lo tenemos cerca. Entonces, es de aprovechar esa orientación, pues, ya fue dada para los docentes. Esperamos que también atiendan, ¿verdad?, lo que se les está compartiendo. Diferentes organizaciones sociales realizaron una caminata en la Zona 1 de Mazatenango para conmemorar el Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo. Porque nos hemos dado cuenta cómo se han ido secando muchos ríos y en nuestras comunidades específicamente ya varios pozos se han secado, entonces nos preocupa realmente el futuro de nuestros hijos. Un llamado a la conciencia de la población, porque, como hemos dicho, la población está muy indiferente, se dan cuenta de cómo se desvían los ríos, de cómo se contaminan, de cómo se privatizan, y sin embargo, todos indiferentes. Entonces, es un llamado a la reflexión para tratar de mejorar la situación. Vemos las altas temperaturas que nos están afectando, debemos tomar acción, porque nuestros niños son los más afectados. Específicamente acá en San Antonio Xuchitepeque ya se empieza a sentir, no solo en la parte baja de la costa, sino acá ya en lo que es el área de San Antonio Xuchitepeque muchos pozos se han secado. Hacer conciencia a todos los docentes, a toda la población, para que inculquemos a nuestra juventud la importancia de cuidar los recursos. Y si usted quiere ser parte de nuestro selecto grupo de anunciantes, puede comunicarse con nosotros al número telefónico 4785 9053. Vamos a una pausa y regresamos con más de Lente Informativo. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en sintonía del noticiero Lente Informativo. Y continuando con el orden de la información, el Consejo Departamental de Desarrollo de Xuchitepeques culminó con el proceso de reprogramación de obras para ejecución de este año, mismas que no pudieron realizarse en el 2023. Desistimos de los proyectos como no fue aprobado el presupuesto 2024, pues continuamos con el mismo monto del presupuesto 2023 y nos tocó reprogramar las obras para el ejercicio fiscal 2024. Pues priorizamos una escuela de San Antonio Xuchitepeques que vamos a estar trabajando y también una calle del municipio de Patulú. Nos tocó hacer un presupuesto para sociedad civil solo por 3 millones 900 mil. Entonces eso reduce el monto. No discutimos sobre los 7 millones 497 mil, puesto que teníamos que pagar otras obras que quedaron multianuales del presupuesto 2023 y por esa razón se nos acorta el presupuesto. Proyecto de alcantarillado de sistema de drenaje para el cantón Camaché Grande y la verdad es que es un proyecto bastante necesario para la comunidad y yo creo que la reprogramación se hizo en base, de acuerdo a la necesidad que se vio en el municipio. La municipalidad no tiene toda la capacidad de trabajar todas las necesidades en el municipio, entonces por esa razón de que, bueno, se solicitan los proyectos a través de CODEDE. El proyecto de cantón Camaché Grande tiene un costo de 5 millones 10 mil. Se tocaron temas importantes, siendo uno de ellos el tema de la reprogramación de obras del ejercicio fiscal 2024, en donde se tiene que hacer ese movimiento para que los señores alcaldes puedan seguir con la ejecución normal de sus proyectos programados para este ejercicio fiscal. Por supuesto, prohíbe aprobación del Ministerio de Finanzas. En la reunión anterior, 02-2024, pues logramos casi el 50% de municipios que se programaron. Hoy nos quedamos con 11 municipios finales que reprogramaron sus proyectos para que las obras que ellos están planificando, como lo repito, puedan ser una realidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es conformar el expediente de reprogramación, elevarlos al Ministerio de Finanzas Públicas para que ellos aprueben y que ya se puedan firmar los convenios respectivos de los proyectos para ejecutar este ejercicio fiscal 2024. La Hermandad de Mujeres de Mazatenango conmemoró el Viernes de Dolores con una romería y exposición de la consagrada imagen de Virgen de Dolores en la Catedral San Bartolomé. Ya que hoy, como usted dice, estamos llegando ya al Viernes de Dolores, estando aquí con la Virgen, haciéndole su honor, como ella lo merece. Bendito sea Dios y dándole gracias a Nuestra Madre Santísima. Todo ha sido un cambio para ella, porque estamos trabajando para ella, para que ella tenga un mayor realce, porque ya que años anteriores, pues aunque uno quisiera, no se podía darle ese mayor realce a Nuestra Madre, pero ya con el equipo que estamos trabajando ahora, pues gracias a Dios se han visto los cambios y Dios primero, pues más adelante van a ver ustedes todos los cambios que tenemos para Nuestra Madre. Y yo como Vicepresidenta me siento muy satisfecha que el grupo que estamos trabajando ahorita, pues están cumpliendo lo que se platicó, que todo iba a ser diferente. Yo creo que al pueblo de Mazatenango ya vieron también los cambios que hemos tenido con Nuestra Madre. Y así también, pues estamos invitando a todas las señoritas para que nos acompañen en ese recorrido profesional, ya que ahorita, pues probablemente ya turnos ya no hay, ya se cancelaron los, ya se cerraron las inscripciones, solo hay como cinco de turno de honor, pero solo aquí frente al parque, porque los de salida ya están cancelados también, ya no hay. Entonces estamos invitando a todas las señoritas para que nos reunamos mañana sábado, y domingo de Ramos, allá en la hermandad, para que vayan a recoger sus turnos, ya que las señoritas le van a dar completos los turnos para que obtengan toda la semana mayor. Y en nuestro segmento de deportes, con la baja del volante creativo David Lemus, por acumulación de tarjetas, Juventud Mingueña enfrentará a Proesfoot Escuintla el próximo domingo, 24 de marzo, a las 11 horas, en el Estadio Municipal de Santo Domingo, Xuchitepec. Ya vimos al rival, cómo juega, y entonces estamos trabajando para cómo enfrentarlo acá en casa. Cualquier equipo va a querer venirle a quitar el invicto, fuera o en casa, pero eso no lo vamos a permitir nosotros tan fácil, ¿verdad? Que si nos van a quitar el invicto, pues que les cueste un poco, pero eso no creo que suceda, ¿verdad? Lo peor acá en casa, nos damos a respetar, a apoyar, y pues es lo más lindo que puede, porque uno viendo afición, pues ya es, uno le mete más a los partidos. El rival es un poco duro, ya lo hemos ido a enfrentar a casa, gracias a ellos se dio una victoria, pero aquí también en casa tenemos que mejorar algunas cosas que fuimos a fallar. Uno de nosotros estamos esperando la oportunidad, hay otros que están en la banca con ansias de también poder jugar, y Lemus se ha venido trabajando de lo mejor, se sabe que acumuló tarjetas, pero en el próximo partido aquí lo vamos a tener otra decisión, siempre se le ha invitado, siempre no nos ha quedado hoy mal, siempre ha estado con nosotros apoyándonos, y se le invita a que vengan este domingo a ver nuestro partido. El plantel de jugadores del Deportivo Suchtepeques quiere aprovechar la localía en el Estadio Carlos Salazar Hijo para conseguir la victoria el próximo domingo frente al líder del Grupo A, Deportivo Iztapa. Te da una semana tranquila para trabajar, obviamente hay cosas para corregir, pero qué mejor manera para corregir con una semana tranquila, como te digo, tranquila porque obviamente el punto de visita en este torneo es muy importante, ya que de visita cuesta sacar puntos, pero gracias a Dios, ya motivados para lo que nos espera el fin de semana. Y ahora con el descanso que tuvimos, creo que fue para retomar fuerzas, energías, y para poder encargar de la mejor manera esta semana, que sabemos que es muy importante, que vamos contra el primer lugar, que sabemos de que la localía acá con nosotros pesa mucho, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo dentro de la cancha, y sabemos de que esto es día a día y no hay que relajarnos, ¿verdad? Ahorita en casa es muy importante todos los partidos que tenemos sumar de a tres, sabemos de que no va a ser nada fácil, debemos de ir paso a paso, y primero de Dios vamos a estar ahí en la fiesta grande, que es lo que todos esperamos. Dentro del Hospital Nacional de Mazatenango, como grupo de jóvenes misioneros de la Inmaculada Concepción de María, tenemos a bien realizar diversas actividades, entre las que destacan el despojo, la procesión del sepultado, la procesión del pésame de la Virgen, nuestra Madre Santísima de todos los dolores, y posteriormente la procesión del resucitado, el domingo de resurrección. Seis años atrás iniciábamos estos cortejos procesionales, siendo nuestra primer andarilla procesional una cajilla de tomates, por la falta de recursos, y en los carritos en su momento donde se repartían los alimentos, pues ahí llevábamos a cabo cada uno de estos cortejos. Posteriormente, conforme el tiempo y la bendición de Dios, fuimos creciendo. Ahora no solo tenemos un anda, sino tenemos cinco andas ya. Hemos querido honrar la memoria de cada una de las personas que han sido parte de nuestro postulado. Cabe destacar al Padre Ángel Ojuel, quien en su momento y en vida nos apoyaba mucho a la labor social que llevamos dentro de este lugar. Así también podemos encontrar en el anda la foto del chinito Quintana y de Miguel Quintana, quien por años atrás, antes de mi persona, eran los que tenían a bien la realización de estos viacrucis. Ellos han sido la fuente y la puerta principal que se abrió para que nosotros como misioneros llegáramos aquí y hoy en día podamos realizar las actividades de los tradicionales viacrucis, como a lo largo del año diversas actividades también que tenemos programadas para poder llevar la evangelización y la palabra de Dios al enfermo y al necesitado. Llegamos al final del noticiero, pero no sin antes recordarle que estaremos compartiendo las diferentes actividades procesionales a través de nuestro programa Semana Santa con Fervor. No se olvide de seguir nuestra página oficial, Prensa Popular, digna de informar. Américana dos mil ya está en Mazate. En Avenida la Libertad, frente al mercado de Mazate, aprovecha más promociones en nuestras redes sociales como Americano dos mil. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!